Este curso de Ingeniería en Industrias de Cítricos y Berris es el quinceavo que hacemos, estamos muy contentos, tenemos aquí gente de la Universidad Nacional de Luján, de Quilmes, de la Universidad Nacional del Sur, Santiago del Estero, la Universidad Tecnológica del Uruguay y la Universidad de la República también del Uruguay y por supuesto la gente de la UNER, ¿no es cierto? Hoy vamos a hacer unos ensayos de evaporación, de extracción de jugo, van a ver al laboratorio, van a ver equipos a nivel de laboratorio que también reproducen estas mismas operaciones, como el secado spray y con eso vamos a tener una idea bastante completa de varias de las operaciones que hay en las industrias cítricas. Y por otro lado, muchos de ellos van a complementar porque muchas universidades no cuentan con planta piloto, como nosotros sí tenemos la suerte de hace muchos años y entonces vienen y tienen contacto con muchas operaciones que ellos han visto solamente en la parte teórica hasta el momento. Nos ha recibido esta mañana la gente de ECA Agroindustria en su planta industrial de jugos, ayer estuvimos en la firma Argen Citrus, Tregol Pampa viendo el empaque, estuvimos en Blueberry viendo la parte de arándanos, la firma Salerno nos recibió también en sus quintas y estuvimos con sus técnicos, porque claro, todos estos frutos vienen de algún lugar que ya queda fuera de nuestra área de expertise y los técnicos han tenido toda la amabilidad de explicarnos exactamente de dónde viene ese fruto con el que nosotros después tenemos que conseguir tantas ricas y buenas cosas. Estamos manteniendo el nivel, estamos entre 60 y 80 participantes todos los años, hay que pensar que viajan mucho, que vienen de largas distancias, pero siempre con un marcadísimo interés y se van todos generalmente muy, pero muy, pero muy contentos. Tratamos de que toda la parte técnica sea de excelencia, de primer nivel, pero también estamos durante esta semana muy cerca con ellos, tratando de que se sientan arropados y que sepan que en la Universidad Nacional de Entre Ríos somos así.